Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a contar cómo vamos a hacer una presentación. Pero, ojo, no os lo voy a contar yo, que siempre os estoy hablando. Os lo van a contar otros compañeros, ¿de acuerdo? Hola, soy yo, André. Hoy vamos a explicar cómo hablamos en público. Hola, desde allá te vamos a ver algunos errores típicos. Este remoto movimiento de la Tierra causado con una poscalibración de energía acumulada de un natural que tiene. Es un apifenómeno simple que involucra un grupo de horas de gran energía y de tamaño variable que se produce cuando hay fenómenos extraordinarios. El principio de conservación de gran energía, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Típicos de energía, energía mecánica, energía técnica, energía ética, energía clínica, energía nuclear y energía de arte. Hola, soy Blanca. En vez de leer el texto, tienes que sabértelo para no leer tan rápido como lo he hecho yo. Y decir, las ideas más importantes. Hola, me llamo Nerea y mi error ha sido que he leído muy bajito y me he estado muy quieta. Y para cambiarlo deberíamos de leer un poco más alto para que la gente nos entienda y soltarnos un poquito más. ¿De qué detente que un cuerpo encuentre a nuestros perteneces? El movimiento de los partículas, cuanto más movimiento, más temperatura. Hola, yo me llamo Nayara y mi error ha sido que yo tenía muchos movimientos porque me ponía muy nerviosa. Y lo que deberíamos hacer para corregirlo sería moverte un poco más, tener un poco más de confianza y practicarlo y practicarlo un poco de veces por lo menos para que no haya tanto movimiento.